Muy interesante, te complica mucho la vida OBE, tenías el apoyo del público y al final te quisieron echar un montón. Sí, una lucha dura me tocó el más grande de OBE, pero le mostré que en mi casa y que los mexicanos no nos echamos para atrás, que hay retos grandes, pero que nosotros tenemos la sangre que nos corre y que no nos deja echarnos para atrás. Ha sido complicado estar con OBE, pero no, perdí una batalla, pero no la guerra. ¿Crees que relativamente eres nuevo en la compañía y están haciendo como pagar el piso por tu llegada reciente? ¿Pagar el piso? ¿Pagar el piso ya con leyendas en México? ¿Tú crees que eso me va a asustar? Eso no me asusta, ninguno de ellos me va a hacer pagar piso. Ya lo pagué, lo pagué en mi país. Y más que nada, yo soy el que les está enseñando cómo se hacen las cosas. ¿Uno por uno en revancha contra OBE o buscarás apoyo de dos compañeros más para hacerles frente? Que se formen, que se formen, que se formen y mira, ahora fue un descuido. Vieron que tenía la lucha y tenía tanta desventaja en peso y en estatura, pero lo tenía. Es cuestión de descifrarlos y en cuanto los descifre, los voy a ir acabando uno a uno. Madman Fulton es ciertamente complicado, pero los hermanos Chris y si añadimos también a Sammy Carrihan, pues la verdad es que tienes una empresa complicada, ¿no? Con todo OBE detrás de ti. Quizá el apoyo de Wagner Jr. estaría interesante, ¿no? Sí, ayer tuvimos un encuentro donde Wagner y yo salimos por la victoria. Y sí, yo sé que tengo el apoyo de muchos mexicanos. Y como te lo digo, sean parejas, sean tercias, sean cuatro contra cuatro. No les tengo miedo, los puedo enfrentar uno a uno. Y si ellos quieren cuatro contra cuatro, que la empresa me deje buscar tres mexicanos. Y así les voy a demostrar cómo, ahora sí, como decimos aquí, aquí nuestros chicharrones son los que truenan, ¿no? Entonces, así, como te digo, como sea, sea en revancha, uno a uno o como sea. ¿Cuál es el lado positivo de la situación de toda la gente hoy? ¿Cómo se queda cada vez más? ¿Cómo se queda la lucha libre? Mira, yo creo que dicen por ahí que algunas veces no eres profeta en tu tierra, ¿no? Creo que he trabajado desde abajo. Mucha gente aquí, mira, Bernardo lo sabe, desde Coliseo Huacalco yo empecé en primeras luchas. A mí nadie me regaló nada. No tengo un apellido, no sé de ninguna dinastía. Lo que me he ganado, me lo he ganado con mi trabajo y con mi cuerpo. Gracias.